Grupo de Oro Presenta Al menos medio centenar de integrantes de la Fuerza Ciudadana resguardaron la caseta de Siragüen de la autopista siglo XXI para evitar que normalistas se apoderaran de ella. En el lugar se pudieron observar al menos 10 camionetas con varios elementos cada una y un vehículo blindado de los llamados rinoceronte para custodiar dicha isla de peaje. Cabe señalar que desde temprana hora y en un acto desafiante al gobierno normalistas retuvieron varios autobuses y se apoderaron de al menos 5 casetas. Con imágenes de Roberto Zavala, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín y se apoderaven Gracias.